Las cuentas bancarias que hoy están en CUP, que es la moneda nacional, no tienen ninguna incidencia sobre la tarea de ordenamiento. Por tanto, se mantienen hoy las mismas tasas de interés que hoy opera ese mercado de CUP. No hay ningún cambio, ni el ordenamiento está previendo modificar eso, porque esas cuentas no tienen incidencia sobre la tarea de ordenamiento porque están denominadas en la moneda nacional CUP. En el caso de las personas que tienen crédito, ¿qué les va a pasar? Igual, todos los créditos que hoy otorgan el sistema bancario a las personas naturales son en pesos cubanos. Por tanto, esos créditos que han sido otorgados en las diferentes modalidades en pesos cubanos no tienen ninguna variación con respecto a lo que es la tarea de ordenamiento. Por tanto, esos créditos van a seguir con sus fechas de vencimiento, con sus tasas de interés y lo acordado entre las personas naturales y las instituciones que le ofrecieron el crédito. Así que eso no tiene, las personas pueden estar tranquilas que eso no tiene ninguna incidencia ni va a afectar a ninguna persona que tenga un crédito otorgado por los bancos. Gracias. 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 Gracias.